En el puente de Santa Fe por el motivo de tráfico de menores, me retiraron a mi hijo y me dijeron que lo iban a meter en una jaula. Casos como el de Salem dieron lugar en 1999 a una campaña para documentar presuntas violaciones a los derechos de los migrantes, que este año se extiende a otros puntos fronterizos, señala Irma Cruz de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, BNHR, por sus siglas en inglés. Lo que queremos al hacer esta documentación, que la gente diga qué es lo que le ha pasado, que conozca sus derechos para que pueda identificar posibles abusos. Pues destaca que documentados o no, toda persona en Estados Unidos tiene derechos. Ahorita lo que estamos viendo es más que nada en la frontera, paradas innecesarias a personas simplemente por su color de piel. En años pasados hemos tenido revisión de cavidades en los puentes sin razón aparente. Cruz se refiere a una forma de requisa en la que se verifica si armas o sustancias ilegales están ocultas en cavidades corporales. La patrulla fronteriza en Texas, una de las agencias mencionadas en el informe, defiende ese método y dijo a la Voz de América que pueden investigar denuncias solamente si existen de manera formal. Animamos a esos grupos a que hagan que cualquier persona que comparta una preocupación con la organización también se comunique con la patrulla fronteriza para que se aborde el problema. Es importante comprender que la agencia no puede actuar sobre ningún problema percibido o alegaciones a menos que sean traídos a nuestra atención a través de canales formales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.